...comisionado general de... Así es, muchas gracias compañeros. En este momento, ubicados desde la Corte Suprema de Justicia con Melvin Duarte, ha finalizado ya la audiencia de declaración de imputados para el comisionado de policía, Leonel Sauceda, y es por eso que tenemos más detalles a continuación. Sí, muy buen día. En efecto, así es, hemos sido informados ya de la realización de esta audiencia, se le han informado del delito que le está siendo formulado, le fue formulado por el ente acusador del Estado, igualmente de los derechos que le asisten en el desarrollo del proceso, y asimismo de cuál es precisamente cada una de las etapas que va a conllevar el proceso que se le ha formulado. En ese sentido, habiéndose realizado ya esta audiencia de declaración de imputados, se ha dictado la detención judicial, el delito de lavado de activos no admite una medida distinta a la detención, en este caso pues ya ha sido oficializado esta acción por parte del juez con jurisdicción nacional que conoce el expediente, y ha sido remitido al primer batallón de infantería, así como también a su señora esposa Patricia Estrada Pacheco, a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. Se ha igualmente establecido el día viernes 14 a las 9.30 de la mañana para la realización de la audiencia inicial, que es la siguiente etapa procesal. Bien, muchas gracias. Melvin Duarte, desde la Corte Suprema de Justicia, cuando ya ha finalizado la audiencia de declaración de imputados para el comisionado de policía, Leonel Sauceda, al cual se le ha declarado detención judicial, y de igual forma ya se ha señalado la fecha para el desarrollo de su audiencia inicial, de la cual estaremos pendientes si será un sobreseguimiento definitivo provisional o de igual forma autodeformal procesamiento. Si no tienen consultas, en cámaras de Manuel Rojas, les informo Nirvana Velásquez.